igualmente el nivel de preocupación por parte de Ecuador. Ecuador, como en la mayoría de los estados que no son empires, tiene una política de no intervención en los procesos interiores, incluyendo las elecciones de otros estados. Ecuador, así como muchos otros países, tiene una política de no intervencionismo en cuanto a procesos internos, como por ejemplo las elecciones. Y esta es una estrategia que tiene mucho sentido tratándose de un estado chico como Ecuador. Si no tuvieran este tipo de políticas, entonces los estados más grandes podrían intervenir en sus asuntos internos. Entonces, aquí tenemos un dilema. En el otro lado, Wikileaks es un publico que no se publica en Ecuador, y si es un publico, su responsabilidad y su obligación es publicar todo que es verdad, que puede tener sus manos sobre una muy importante elección que está ocurriendo ahora en los Estados Unidos. Y entonces tenemos un dilema. Porque Wikileaks es una organización que publica todo tipo de documentos, pero no lo hace desde Ecuador, y debe publicar todos los documentos que sean verdaderos, en este caso, sobre elecciones de Estados Unidos. En el otro lado, los GPD networks de los Estados Unidos, con la excepción de Fox, son controlados por los supporters de Clinton y los inteligencia de Estados Unidos, que también es una locura de Clinton, empujando declaraciones ante el público, que Wikileaks publicancias sobre la elección de la Unión de Estados Unidos es interferido en la elección de la Unión de Estados Unidos, que es falsa, pero, sin embargo, es un aclaro que ha sido hecho muy fuerte en los Estados Unidos. Por otra parte, las cadenas de televisión, en los Estados Unidos, con la excepción de Fox, están bajo el control de quienes apoyan el público, publican y difunden las elecciones que establecen que nosotros estamos haciendo una interferencia en las elecciones, lo cual no es así. Y este aclaro, aunque falsa, podría ser usado para legitimizar los Estados Unidos interferiendo en la elección de Ecuador el próximo año. Y esta declaración acerca de la interferencia se podría utilizar para legitimar una interferencia de los Estados Unidos en las elecciones de Ecuador el próximo año. Now, of course, we actually published from Germany, France, Holland, Norway, and so on. The United States has, as far as we're aware, has not tried to apply a significant country pressure to those countries. But I am a symbol, as the ideological leader of WikiLeaks, and that symbol is being protected as a political refugee by the state of Ecuador. So, they think they can go after the symbol, and they think they can bully, or try to bully, Ecuador, because it is a state in Latin America that's not the size of Brazil. but it is not the size of Ecuador, which is a country that's never more small. Why? Because I am a symbol, ideological symbol, and the symbol of the religion, and that Ecuador takes care of the figure of this symbol. So, we end up with a strategic position by Ecuador that the embassy is shut off until the end of the election, so that Ecuador's policy of non-intervention can't be misinterpreted by actors in the United States and even domestically in Ecuador. Of course, I don't agree with it, but I understand it. And Ecuador has been strong in many other ways giving the parliament in the first place and also continuing to resist quite strong pressure from the United Kingdom, the United States, and Sweden to cast the arms into the streets of the United States. However, Ecuador has been strong in Fortaleza and resistance from the United States and the United States that has been moved to the United States and continuing with the resistance towards the countries that have been for the United States and the United States in Sweden to be able to Gracias. 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 Bueno, y hasta acá llegó mi parte de la presentación. ¿Hay alguna pregunta que les gustaría hacerme? Gracias. Bueno, vamos a dar cuenta de una cantidad de preguntas que han estado llegando a través de los hashtags que dispusimos al efecto desde las diferentes sedes que han estado siguiendo esta transmisión accidental y todo. Tenemos cientos de compañeros Santandil en Santa Fe que han estado interesadísimos en sus auditorios sin perderse ni un minuto de esta conversación que se ha ido, que ha venido, que ha tenido ruido sin interferencia. Creo que podemos en principio darle un gran aplauso a Julian Assange por haber logrado romper el cerco de silencio que pretendieron imponerle. Gracias. 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 Muchísimas gracias. Gracias. Entonces, empecemos por las preguntas que se han generado en torno a una temática que mencionó en un comienzo. Tiene que ver con estas filtraciones acerca de los mails de Hillary Clinton. Hay inquietud por saber si se puede deducir cuál es su pensamiento hacia Latinoamérica del contenido de esos mails y, en particular, hacia la Argentina. ¿Podría repetir la pregunta, por favor? En relación al contenido de los mails de Hillary Clinton revelados por Assange, si es posible que se pueda deducir el pensamiento de la candidata democrática hacia Latinoamérica en su conjunto y, en particular, hacia la Argentina. As I said, it has long been our analysis that Hillary Clinton will win the election because she has all the establishments on her side, and we can see that in terms of polling, if someone like Donald Trump, who has a great many problems, Iím sure all of you are aware of it, but if he managed to get up near the 48-50% level of the polling, which he has on just two occasions across the different polls united, then immediately those big media networks, uh, and the funders, uh, get together and, uh, smash, uh, him back down. So, I, I don't think there's any, um, any chance, uh, of Donald Trump winning the election, uh, that, that would probably be bad inside the United States, it would probably be good outside the United States, uh, but, um, even with, uh, the amazing, uh, material that we are publishing and will continue to publish, uh, because even though we publish it and a lot of people on the internet reading it directly, uh, the, uh, most of the media organizations in the United States are very strongly aligned, uh, with, uh, Hillary Clinton, uh, for two reasons, really, a lot of them are owned by big businesses, which are owned by banks, uh, which, uh, like Hillary Clinton, and the other is a, a class reason. Uh, most, uh, journalists and media workers are very middle class, uh, and Donald Trump, uh, represents, uh, in their life, uh, white trash. And so to be, uh, doing anything that looks like it might support Donald Trump, uh, looks like you're supporting white trash, uh, and that means to those, um, rivals that they have, uh, within their class, uh, that they, uh, are white trash. And so it lowers their social status, and that's a very dangerous thing to do in an institution, is to have your social status lowered, uh, because someone else might get, uh, your job, uh, or the job that you want to have with the institution. So there's a lot of conformity and a lot of fear, uh, about criticizing Hillary Clinton in any way at all. So it reduces the, uh, impact of even very significant material that is released. But what is the impact for Latin America? Well, I think it's extremely positive, uh, because I think that this is the first time in, uh, in US, uh, electoral history that we can see, uh, the power structure, uh, going into the new presidency. So the various alliances and forces and influences, uh, of Hillary Clinton and her team, uh, we are exposing day by day. Uh, and so that's going to shift understanding of the phenomenon that then everyone has to deal with inside the United States and out. Uh, it becomes more predictable, uh, and also, uh, the worst excesses of it are easier to contain. Uh, and so, uh, have prepared, uh,Unni media question. In the meantime, uh, Iraqis, 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 Russia, 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 Carl? Alabama, Iraqis, Russia, Russia, Ukraine. Now we know that Hillary Clinton, Rhode Island, there's no longer costs for many years ago, and maybe you have to use them. And whenever Trump had many problems, please haveelu hubo una imagen positiva por encima del 50%, la mayoría de los medios se unieron para derrotarlo y asegurarse de que esta imagen positiva disminuyera. Por lo tanto, en mi opinión, Donald Trump no tiene oportunidades de ganar, a pesar de nuestras publicaciones. La mayoría de las organizaciones de medios están muy aliadas con Hillary Clinton y también ella recibe el apoyo de principalmente bancos, pero también hay una cuestión de clase involucrada. ¿Por qué? Porque la clase que responde a Hillary Clinton y quien la apoya está conformada por la clase media y en esta clase media contamos a quienes a su vez integran los medios y el periodismo. Por otra parte, Donald Trump representa lo que en Estados Unidos se conoce como white trash o las personas de más bajos recursos y más baja educación. Por lo tanto, hay una cuestión de estatus social involucrada y el concepto de que la disminución del estatus social es riesgosa porque alguien que sea de clase baja podría llegar a ocupar nuestros lugares y tomar nuestros empleos. Por lo tanto, se ha generado miedo alrededor de la idea de hacer críticas hacia Hillary Clinton. En cuanto al impacto o efecto que esto podría llegar a tener para Latinoamérica, yo creo que es positivo porque por primera vez vemos en la historia electoral de los Estados Unidos toda la estructura que lleva hacia una presidencia. Estamos exponiendo todos los días nuevos elementos de este fenómeno, por lo cual va a haber un cambio en cómo lo entendemos, porque cada vez es más predecible. Bien. Bueno, hay varias preguntas que nos están llegando por vía Twitter. Básicamente hay dos que yo quiero hacerle concentrar en esas dos preguntas. Una es, en estos momentos en Argentina se está discutiendo el voto electrónico, una reforma electoral donde hay un gran componente de tecnología y eso se está trasladando al voto electrónico. Hay empresas que están involucradas, que controlan y manejan los datos. Y por otro lado también está el tema del Facebook Works. ¿Qué es el Facebook Works para que no lo saben? Es la utilización de las herramientas de Facebook en el Estado. Administrada, por supuesto, bajo las leyes norteamericanas, porque Facebook no firma un contrato con el Estado argentino con un desarrollo propietario. ¿Qué opina sobre los dos temas? Puntualmente, el voto electrónico, si sirve, si no sirve, cuál es la opinión de él al respecto y del Facebook AdWords. Así que, como un experto electrónico, o un experto electrónico, o un experto electrónico, y alguien que ha tenido que seguir entendiendo eso para proteger las leyes y nuestras fuentes, creo que el voto electrónico es completamente loco. Entonces, el aspecto electrónico, incluso si hay criptografía, especialmente si hay criptografía, hace que es tan compleja que los individuos, los comunes, no pueden ver si no es lo que dice que está haciendo. Y así, se ha vuelto fácil de manipular. Ahora, incluso si hay rules que tienen certificados audientes, external audientes auditing lo que ha sido hecho, los grandes checks y así, todos sabemos la realidad, que cuando esos rules son set up, los audientes, se han desfundido, se han desfundido, se han desfundido y se han desfundido, y se han desfundido, y esas personas que quieren manipular el sistema, entender las habilidades y las limitaciones de los audientes, más y más. Entonces, creo que el voto electrónico es completamente gratis para las elecciones nacionales. Hay otras cosas que se han desfundido. Si hay un gran poder, creo que esto es más. Con respecto a la primera pregunta, yo como un experto en seguridad, o como solía serlo, pero debo continuar a hacerlo para proteger a Wikileaks y a nuestras fuentes, en mi opinión, el voto electrónico es una locura absoluta. Si se pudiera llegar a realizar alguna especie de trabajo criptográfico, de todos modos, la criptografía es muy difícil de comprender, es muy compleja, por lo cual la gente no puede comprobar que verdaderamente se esté haciendo lo que se dice. Por otra parte, siempre hay auditores involucrados, pero a medida que empiezan a dejar de trabajar o empiezan a desaparecer, se va viendo la falta de aptitud que los salarios tienen para realizar este trabajo, por lo cual, en conclusión, desde el principio, el voto electrónico es siempre la pena. La segunda parte de esa pregunta sobre el que se presenta datos en los Estados Unidos y en el mundo. El voto electrónico es accesible a las autoridades de Estados Unidos, pero, por lo que se dice, puede ser más accesible si no es en Estados Unidos, porque ellos han hecho de que lo roban. Así que este tema de la brecha en áreas de jurisdicción o áreas de soberanía es un tema mucho más amplio que está causando el desaparecer de las borders efectivas, a blending in o a merging in of different states with each other. There's a lot of benefits to that, but on the other hand, it seems quite likely that the largest, most powerful electronic states like the United States, maybe like China in a few years, will be able to hold and gather together critically important functions of other countries, and then we'll be able to squeeze these functions both in terms of data problems, but possibly more importantly, in terms of demanding fees in court cases, or simply cutting off access. Respecto a la segunda pregunta, que tiene que ver con el aumento de datos y la inscripción de los Estados Unidos, no es solamente para las autoridades de los Estados Unidos, porque precisamente lo que nosotros podemos hacer es hackearlo desde cualquier parte del mundo. Entonces, el problema de la inscripción es mucho más amplio y tiene varios beneficios, hace desaparecer las banderas, pero, por otra parte, posibilita que grandes potencias de economía como Estados Unidos y China en unos años puedan recopilar información sobre otros países, los expertos, por ejemplo, por ejemplo, en las tarifas en horarios que se fijan en los casos de los criminales. Bien, bueno, sabemos que nos estamos quedando sin tiempo, ya estamos en los plazos acordados, para ir terminando quisiera, si por favor Julián nos puede dar un mensaje a los trabajadores informáticos, a los trabajadores de las tecnologías, y cuál es la sugerencia, qué nos, qué opina, qué mensaje nos puede transmitir. Gracias. 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 La estructura de poder del mundo se está transformando en una estructura computarizada. Eso no tendría que ser ninguna sorpresa para nadie en ese auditorio. Pero nosotros, como trabajadores, como empleados de la tecnología, tenemos la habilidad de configurar esa estructura de poder. Por lo cual, no solamente debemos ser los idiotas útiles, como así muchas veces nos perciben las agencias de gobierno o las empresas, sino que tenemos que ser inteligentes, sino que tenemos que ser inteligentes y comprender la estructura en evolución constante de la civilización internacional. Con respecto a nuestra cultura, nuestra propia cultura, como trabajadores de la tecnología, hemos visto como el software libre ha llevado a cabo muchos logros y se han visto muchos avances. Pero estos avances en este momento, podemos decir que están siendo absorbidos, o sea, los están comiendo en las grandes corporaciones como Google, y están siendo utilizados además por agencias como la Agencia Nacional de Civilidad, la Agencia de Estados Unidos. Y esto no es algo que nos deba el auditorio, por lo contrario, nos debemos admitir que se roben los grupos directamente del trabajo y hagan del mundo un lugar menos libre y menos humano. Bueno, Wikileaks es la forma que yo encontré de utilizar, pero hay muchas formas de hacerlo. Por lo cual, en mi opinión, hay que intentar tener una presencia sobre esta situación y no contribuir solamente con nuestra obra y no permitir que las grandes corporaciones se compren. Bueno, sabemos que el tiempo convenido con nuestro canal está expirado, pero tanto el volumen de preguntas que nos han llegado a través de los hashtags habilitados al efecto que nos atrevemos a pedirle una última pregunta muy especial. ¿Puedes trasladarle, por favor, la consulta? Nos admite una última pregunta.